Bueno, para apagar este Moto G34 en su versión 5G, recuerden que ya no funciona con la tecla lateral, si mi mandeco sostenido me habilita a ser asistente de Google, para esto es muy sencillo, vamos a presionar tecla de volumen arriba y lateral, las dos a la vez, nos aparece la opción de deslizar o reiniciar, sencillamente le voy a apagar y ya, eso sería todo. Gracias por ver el video.